bienvenido a tu dosis diaria de brawl estrellas en el día de hoy te traigo un vídeo un poco diferente pero yo creo que bastante interesante así que simplemente disfruten y bueno comenzamos con una curiosidad que nos dice kit bs dice que cada super de la skin de chester loki representa una de las skins de ragnarok a ver pues vamos a comprobarlo vale pues estamos en el juego tenemos la skin de chester loki vamos a probar cada una de sus super y vemos si realmente es cierto la primera super es la del stun vamos a ver ojo que sí que parece la espada de la skin de baz y efectivamente esa es la misma espada incluso la podemos ver con la super vamos con la segunda super y en este caso hace referencia a vivitor y efectivamente tanto los símbolos como los rayos podrían representar la skin de thor super de curación vamos a ver se supone que esa super hace referencia a esta skin esta si os soy sincero me cuesta un poco más verlo pero ok turno de la explosión un dios que guapa vale pues esta se supone que hace referencia a odin y este sí que me lo creo mira el símbolo que tiene en el escudo bastante guapo la curiosidad esta pero vamos a continuar y por último la super del suelo está así hay como hielo está así y es que se supone que representa esta skin que es es como de hielo y aparte tiene ese símbolo en el brazo y finalmente queda algo así me parece bastante curioso bastante interesante y unos jueguitos que se marca aquí brawl estrellas que es que brawl stars está haciendo las cosas extremadamente bien no me jodas yo esta skin mola un huevo ponme la caja de comentarios si crees que esta curiosidad es totalmente cierta y por supuesto ponme si te ha tocado la skin bastante guapo pero ahora vamos con otra noticia bastante interesante la cuenta de squad buster está extremadamente activa es muy probable que se pueda volver a jugar muy pronto y es que todos los días a las 10 de la mañana están poniendo cosas están poniendo cosas por ejemplo hoy que vamos a tener a penny aquí veis no se están poniendo bromas están haciendo cositas nos están incluso mostrando cosas como por ejemplo que vamos a tener a penny aquí veis podéis ver a penny que la vamos a tener en el juego también que vamos a tener cosas como por ejemplo el tronco va a estar muy guapo y probablemente pronto lo podamos jugar así que muy atentos al canal si un like una suscripción para no perderte nada y por último en el día de hoy vamos a coger la skin de mi amada aquí la tenemos doscientas noventa y nueve gemas pero esto es increíble pedazo de skin chaval tranquilo que no viene sola dios que montón de pins spray icono del jugador lo tenemos todo y bueno gente como nunca os traigo gameplay en el día de hoy aprovechando que ha llegado este pedazo de skin nos vamos a echar un par de partiditas bastante buenardas en las que vais a ver un poquito mi nivel atentos se viene vivi hiper cargada cautión haremos algún recorte supongo que si no no quiero mostrar todo el gameplay ojo bueno 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 se pone tenso es que todos tienen todos tienen largo alcance tío he tirado se viene se viene se viene se viene la hostia se viene la hostia hasta luego vamos alejamos a todo el mundo la coge daxu me la tiene que pasar me la tiene que pasar era bastante bueno que martillazo loco y me muero bueno en fin cositas se me ha olvidado tirar el gadget pero no pasa nada porque esto va a ser victoria sí o sí ya te lo digo te lo he dicho te lo he dicho yo siempre gano siempre gano siempre gano vale nos ponemos nos preparamos se viene me que se viene mi no mi no mi no vale este muere ojo tiene súper tiene súper tiene súper tiene súper cautión se la tiró a melody y súper en la cara let's go bastante buena arda y tenemos hipercarga quiero meterla gente se viene hipercarga atentos pin pin empieza a reventar empieza a reventar la hipercarga bastante buena cogemos la bola lo que se hace el auto pase por reviento y gol vamos bastante buenardo pero creo que lo puedo hacer mejor estoy bastante frío me levantado hace cinco minutos así que vamos a darle otra que yo creo que ya estoy caliente vamos al lío por cierto skin brutal eh skin guaparda let's go se viene vale vale un edgar otra vivi y un fan pues el fan lo mandamos a pasearse un ratito creo que venía el edgar por aquí no se fue por el otro lado a este le vamos a meter un me que bastante buenardo y se la vamos a pasar a lucas lucas le hemos jodido la vida con ese pase pero tranquilo que reviento tranquilos que reviento ahí lo tienes esto es gol sí o sí mira 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 y ahí tenemos el martillo de toro reventando que golazo vamos gente hipercarga brutal mira mira eso es que está guapi ahora mismo vivi entre la skin entre la hoy falló falló la super bueno entre la skin y la hipercarga me parece un brawler brutal el pase bastante bueno y me creía que la metía eh mira te defiendo melody no pasa nada oh se nos lia se nos lia vale perfecto efecto de muerte guapísimo pero creo que está bugeada eh la skin está creo que la skin está bugeadísima bueno hay que intentarlo gente hay que intentarlo creo que está la skin bastante bugeada porque no hace el sonido no venga tú para atrás tú para atrás hipercarga y super dios dios vamos vamos dale vamos victoria chaval un 6 a 1 que me he hecho eh poca broma bueno chavales unas partiditas bastante frescas un nivel bastante guapardo y una bibi que es impresionante menuda pedazo de skin ya tú sabes que si te la quiere comprar y quieres utilizar el código tienda puedes pero hoy no quiero hacer promo así que dejamos el vídeo por aquí bueno chicos y chicas espero que os haya gustado un videito un poco diferente porque hemos metido algo de gameplay pero es que muchas veces me pedís gameplay y joder me da cosa no traerlo pues en el día de hoy con esta pedazo de skin era el momento perfecto para hacerlo así que gente nos vemos en un próximo vídeo un abrazo un besazo y chao y y y y y y y Gracias.